Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy estamos con otro videito más de Abriendo Perfumes Internacional con Paola y estamos con nada más y nada menos que Essential Elixir, sí, es un regalo, viene en un estuche de Navidad en esta campaña del año 2021 y aquí está, vino con una carterita, con esta carterita roja, así que yo feliz, entonces aquí está y este video viene en colaboración con Paola Isabel Pávez Cáceres, que es mi amiga, es consultora de Natura de Chile, así que pasa a ver su canal por aquí te dejo su canal para que la conozcas, para que veas el buen contenido que tiene también acerca de los productos de Natura te trae reseñas, pedidos, etcétera, entonces si es que tú ias por el sector La Cisterna, pasa por su casa porque siempre te tiene estuches y promociones así que totalmente invitada a suscribirte a su canal y a conocerla también en su casa, si es que vives en Chile, por el sector La Cisterna así que genial, bien, ya no hay que alargar mucho el videito y vamos a Essential Elixir ahí está, bien, vamos a abrir, estoy súper súper contenta, indica que tiene, es 100% alcohol orgánico entonces vamos a abrir con Paulita, estamos así súper súper avanzadas con la perfumería realmente ella también nos va a abrir un Essential Elixir porque ella también lo pidió entonces excelente, por aquí te dejaré la foto a ver si es que estamos abriendo lo mismo, ya porque en este momento no sé si es que estaremos abriendo lo mismo, pero ustedes ya van a saber, bien ustedes lo sabrán, de hecho que al momento de abrir, al momento de ver el video, ustedes ya sabrán miren qué lindo, ustedes sabrán si es que hicimos o no el mismo video de Essential Exclusivo no sé por qué tengo el Essential Exclusivo en la cabeza Essential Elixir, bien, súper bonito me voy a aplicar y después vamos a describir un poco la caja miren, así viene su estuche, su doble cartuchito uy, qué bonito, pero es pequeñito, ya, es pequeñito quiero que comparen, este nos vino de regalo bueno, a mí me regaló Marjorie, pero vino de regalo también por completar una franja de pedido este es exclusivo de Brasil y miren el tamañito para que vean, así nos llega a Perú y este es el de Brasil pero en Chile, por ejemplo, su tamaño regular es este entonces no sé si Paola nos traerá Essential Elixir de 100 ml en mi caso es 50 ml, bien y ya tengo, por ejemplo, este también y ahí están, listo bien, aquí está, después de hacerle esa pequeña introducción ya, no tiene olor todavía ya, está súper elegante, frutal, floral no tiene mucha estela, no es tan intensa pero de hecho que va a ser duradera es muy floral muy floral está bastante rica asemeja a un perfume que tengo, por ejemplo, de Lebel, me parece está fresquita está bastante agradable ahí está vamos a ver lo que nos dice la caja está bien rica está fresca, floral no sé si es chipre a ver qué dice chipre intenso dice está bastante elegante pero sí, por qué no, de uso diario lo siento perfecto para uso diario está interesante a ver una imponente combinación de flor de muguet y bergamota con notas amaderadas de pachuli y un inesperado toque de priprioca un ingrediente de la biodiversidad brasilera una fragancia de chipre que exhala sofisticación y feminidad sí, es muy femenina muy sofisticada también es un perfume sí, es un perfume está bastante agradable realmente me gustó me gustó y la cajita también está súper curiosa miren bien está muy bonita no es tan intensa como por ejemplo el Essential Oud no es tan intensa no es así pero la siento fresca elegante sofisticada sí pero pese a eso yo creo que está perfecto utilizarlo de día utilizarlo en la tarde en la noche en la noche noches de verano quedarías bien en invierno también sí está para toda ocasión está presentable en todo momento en Navidad no lo utilizaría justo el 24 de Diciembre no siento que la voy a utilizar porque para ese día quiero algo súper dulce potente imponente entonces no utilizaré este para Navidad para el día de Navidad el gran día entonces vamos a ver sus notas 20 minutos después tiene rosas tiene patchouli floral fresco cítrico atalcado amaderado violeta y almizclado bien esas notas nos declara por ejemplo fragántica Essential Elixir de Natura es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres Essential Elixir se lanzó en el 2017 la nariz detrás de esta fragancia es Verónica Cato y las notas de salida son cítricos pera fresia notas de corazón rosa violeta lirio de los valles muget y las notas de fondo patchouli y almizcle bien está súper súper rica así me gustó está fresquita está elegante como les digo es para toda ocasión y para toda edad desde 15 años creo que sí ahora por el precio como que por el precio obviamente de 15 añitos es difícil comprarte un perfume así pero si es que tu mami o alguien más te puede regalar excelente está muy lindo un perfecto regalo también y si es que ustedes ven la carterita si obviamente si es como que para señora para unas o a partir de 25 años porque no si está como que elegantón o para universitarias también para el día de su exposición sus trabajos así está muy bonito muy bonito y está perfecto me gustó entonces me parece que Paola tiene este perfume en el tamaño de 100 mililitros en la presentación anterior si me parece que ella lo tiene entonces igual yo supongo que ella te ha pedido también el estuche así que excelente vamos a ver qué impresión tiene ella recuerda que estos son nuestras primeras impresiones está muy bonito el empaque también súper elegante la caja negra entonces si es que tienes otras opciones de repente más económicas yo creo que sí podrías comprarte un crisca podrías comprarte varias opciones esta es cara no les voy a mentir es cara pero lo vale vale la pena totalmente es muy rica se siente bastante la bergamota y la bergamota está catalogada como gotas de la felicidad entonces excelente por ahí está bien agradable realmente que sí y yo lo utilizaría todos los días esto sí se me acabaría a diferencia por ejemplo del Essential Oud que el Essential Oud de noche en un compromiso o solamente un poquito esta sí me podría dar como unas 5 aplicaciones y de hecho que se acabaría rápido bien pero el Essential Oud por ejemplo no el Essential Oud es muy fuerte en cambio esta es rica no siento que tenga mucha estela es una estela moderada la duración de hecho que les dejaré por aquí cuánto me duró y yo no dudo que me dure más de 8 horas así que está bonito el color también de la fragancia es un color como que marrón transparente entre guinda y marrón está súper lindo me encantó bien queridos amigos entonces pasen a ver a Paulita también vamos a ver si es que ella también nos trae el Essential Elixir o veamos qué nos trae ella porque realmente ella compra toda la perfumería para su muestra entonces tú puedes ir a su casa si puedes ver los perfumes puedes ver el empaque y puedes percibirlo directamente del frasco entonces es excelente aparte que ella lo usa pero también es parte de su negocio entonces es excelente vamos a ver a Paulita a ver qué nos habla de Essential Elixir o qué perfume nos abrió el día de hoy bien nos vemos bye me encantó conmigo Gracias.